Vamos a hacer el unboxing hoy día del Kraken D3 Pro, ¿ya? Este es un nuevo audífono que llegó a Chile y a Spider Store. Les recordamos que lo tenemos de manera exclusiva en nuestra tienda. Hay pocas unidades, así que quien se interese va a darse una vuelta a nuestra tienda, a la página. Y obviamente puede, si le gusta, puede adquirirlo. Bueno, les comento, les adelanto desde ya que para el próximo jueves vamos a estar haciendo el unboxing también en vivo. El de DADER B2X, Hyperspeed, que también es un nuevo producto que está llegando a Chile. Y también lo vamos a tener de manera, y ya lo tenemos de manera exclusiva. Así es que también invitados a verlo en la página si es que les interesa. Vamos a estar haciendo, obviamente, el unboxing el próximo jueves de este producto y dando las características, etc. Ahora nos vamos a enfocar en el Kraken B2 Pro. Ya estaba en Chile el B3 Hypersense. Pero obviamente tiene diferencias con el Pro. Que Salaberry nos va a ir entregando las partes como técnicas. ¿Qué? Sí, obvio, por supuesto. Ya, entonces. Vamos a ver si necesitamos... No, yo creo que no. Vamos a ir sacando este... Esta cinta adhesiva. Antes de abrir el producto, vamos a ver... Se ve bien, ¿no? Si no se ve o algo así, usted me dice. Ya. Se ve bien. Ya, súper. Bueno, tiene RGB. A Razer le encanta poner RGB en sus productos. Ya es un clásico de Razer. Tiene tecnología aquí. Vamos a ver después qué significa todo esto. Razer Hypersense. Hiper sensibilidad. Triforce Titanium 50mm Drivers. Los fonos, ¿no? Y tiene... Este es un audífono inalámbrico. Y tiene... Este es un... Ahí se escuchó doble. ¿Qué está escuchando? Fui yo. Ah, mira. Ya. Perdón. Vamos a abrirlo a ver qué trae. Como siempre, Razer destaca por cuidar mucho del interior de su producto. Esto todo es esponjita, fíjense. Viene una esponjita por acá. Y todo esto viene con esponjita. Viene súper bien cuidado. Y lo primero que vemos, obviamente, es el audífono. Pero acá veo que vienen los manuales. Como siempre, la cartita de agradecimiento. Esto con papel así como mantequilla. Medio traslúcido. De un toque así súper lindo. ¡Qué lindo! El manual. Ya. Y aquí algo viene adentro del manual. Vamos a verlo primero. ¿Qué es esto? Whatever you play. Sneak with Razer Go. ¡Qué lindo! Y las calcomanías que vienen siempre de Razer. ¡Qué lindo! Me gusta. Está muy bello. Está bueno. Sí. Ya. Entonces acá viene el manual. En varios idiomas. Y vamos a sacar el audífono. Ya. Yo veo que el audífono no es para nada pesado. Para nada pesado. Pero no es liviano. La verdad. Para serles súper honestos. No es liviano. Pero yo creo que... A ver. Anda comentando. Pesa 375 gramos. Ya. Perfecto. Yo no lo veo algo como tan liviano. Pero para nada así como algo pesado. Ni mucho menos que yo creo que... Después obviamente en el review vamos a probarlo bien, etc. Les recuerdo que este es el unboxing nomás. Voy a agrandar un poquito el zoom. Para que se vea mejor. Ahí. Todo esto debe ser de un cuero sintético, me imagino. Pero está muy bien acolchado. Se nota además que las almohadillas del mismo producto. Bueno, acá viene el... La bolsita con las sales. Para la humedad. Ya. Y vemos por acá que tiene un montón de conectores y botoncitos. Obviamente. Mira, para... A ver. Para darte un poco más de contexto con lo que tú estabas hablando. Ya. Dicen que... Tiene un tejido híbrido y almohadillas de espuma viscolástica afelpada. Y además la diadema está acolchada de piel sintética afelpada. Y la parte de arriba, que va acá obviamente, también está con esa tecnología. Y tiene un acero reforzado también. Cosa que va a ser súper difícil que se llegue a romper con algún tipo de impacto. Lo que sea. Ojalá que no pase. Obviamente. A ver, hagamos la prueba del tiro acá. Mira. Si se rompe... No. No. Mira. Está súper bien. O sea... Me imagino la forma. Que va para siempre así. Mira. Los botones se ven fácilmente. Acá tiene... Bueno. Para el mute. El volumen. Esto para prender o apagar el audífono. Este debe ser... Mira. Tiene un conector. Un jack normal. Tiene un conector USB. Que es USB-C. Y este tiene otro conector ahí que no sé qué será. Lo vamos a estar viendo en el ruido. Probablemente la del micrófono. Exactamente. ¿Verdad que tiene un micrófono más? A ver. Lo vamos a ver. Mira esto. ¿Qué será? ¿Qué sacará esto, no? No sé si lo estoy sacando bien, ¿ah? Pero este debe ser el dangle inalámbrico. Lo vamos a mostrar ahí más de cerca. Es importante que tiene una conectividad de 2.4 Hz también. Que es el Razer Hyperspeed. ¿Es Bluetooth también esto o no? Te digo de inmediato. Mientras te consigo el dato. A ver. Sigue nomás. Ya. Deja ver si está... No dice por acá. No sé si es Bluetooth. Dice tipo de conexión inalámbrica con USB tipo A de 2.4 Hz la banda. Y analógica de 3.5 mm que es el jack directo conectado con el cable. Ya. O sea, ¿no tiene Bluetooth? No. Ya. Es para el computador. Aquí está el conector, obviamente, con el jack. Bueno, el decir que el cable no es engomado. Tiene recubierto acá con una especie de nylon trenzado. Con un paracord. Ya. Entonces es súper suave. Evita que el engomado a veces se... A ver ahí si se ve. Puede que se... De repente se enganche en alguna... En alguna parte. No sé. Ya. Y claro. Efectivamente acá trae también el... El micrófono. Con una... Esponjita. Para los... Para el viento. Que se yo. La respiración. Este es el... A ver. Ahí. Y claro. Efectivamente se debe conectar acá. Claro. Acá se conecta. No sé si se ve bien. Ahí. Sí. Se sube bien. Ya. Y... El... Micrófono... Tiene esta especie de... De recubierta que... Que tiene como... Bueno. Un material que queda fijo el micrófono en cualquier parte que tú lo quieras poner. Y también... Para escuchar música si no quieres... Estar en... En comunicación con juego. Por zoom. Etcétera. Te quita y... Y te queda el puro... Audífono como lo habíamos... A ver. ¿Y qué más hay por acá? Ah ya. Acá viene el cable USB-C. Que es para cargar los audífonos. Claro. Mira. ¿Sabes qué? Razer está haciendo bien las cosas en este sentido. Porque... En el Viper V2 Pro... También el... Conector delantero es USB-C. ¿Ya? Y eso no quiere decir que de repente sea... Eh... Digamos algo como... Mucho mejor que otros conectores. Pero obviamente se agradece porque es mucho más fácil de conectar. ¿Ya? Y va en... Digamos en línea con la tecnología SPAR. A ver. Mira. El amigo Zeus pregunta... ¿Pero el USB es solo para un programa o será el receptor? Como los mouse inalámbricos. Zeus. El... El receptor USB es como un dongle. Como tú dices. Como los mouse comúnmente inalámbricos. Es para recepcionar la... La frecuencia del 2,4 G. Para producir este... Esta conexión directamente con el computador. Con la tecnología HyperSpeed. De Razer. Que prácticamente no tiene ningún como delay. Entre lo que ocurre y la recepción del sonido. Estos serían los componentes que trae el... Aquí está el dangle. Mira. Lo vamos a poner ahí para que no lo tape el... El chat. Estos son los componentes que trae el audífono. Ya. Es un producto recién llegado. No vamos a alargar tanto este unboxing. Porque... Encuentro que el deus pro quedó como eterno. Ya. Pero es más que nada para que vean lo que trae la caja. Porque además vamos a hacer un review del... De este audífono. Lo vamos a probar. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo obviamente se escucha. Cuánto es la duración de la batería. Cómo es el uso y vamos a dar las apreciaciones que tenemos sobre este producto. Lo voy a poner ahí más arriba. Así es que... Los invito a que vean el review. Ya está disponible en Spyder. O no. Se va a subir mañana como producto. Pero va a estar disponible. Son muy pocas unidades. Son 15 unidades. Así es que... Para quien lo quiera... Los invito ahí a que estén atentos. Así es que ese sería el unboxing por lo menos del Kraken B3 Pro. No sé si Salaberro quiere agregar algo. Sí. Quiero agregar unas tecnologías que tiene este audífono que son como muy importantes y que prácticamente lo hace resaltar del resto de los audífonos. Es que Razer está incluyendo una tecnología que se llama el Hypersense o que ellos le dicen la sensación real. Que dicen que tienen los diafragmas que son los cascos de los audífonos son hápticos. Hápticos significa que mezclan el sonido con lo visual. Y en este caso hacen que el audio los conviertan como en vibraciones que tú sientes en los audífonos. Que son vibraciones realistas que van variando las posiciones, duración e intensidad. Proporcionando como un ambiente más inmersivo con lo que tú estás viviendo en el juego. Entonces, por ejemplo, va relacionado mucho con lo que tú estás viendo, con las vibraciones, con el sonido. Entonces te da una sensación mucho más inmersiva. Y además que tiene la tecnología THX Special, si no me equivoco, ¿qué se llama? Special Audio, que claro, está todo relacionado a que si tú sientes como los movimientos atrás o adelante o a los lados. Tú todo eso es como que lo vas percibiendo de forma muy realista con el sonido 7.1 envolvente. Entonces, todo este equipo de sonido es para que tú tengas como una sensación que estás dentro de lo que estás escuchando. Se entiende, es como mucho más realista. Y bueno, obviamente los diagramas son de titanio de 50 milímetros, los diafragmas, que hacen que la potencia de los agudos, de los medios y de los graves sean muy nítidos, muy excepcionales. Y todo esto apoyando la inmersión. Entonces se ve un producto con mucha tecnología, muy bueno, es Wireless, que ya de por sí dura harto la batería. Obviamente al tener estas funciones activas se puede reducir un poco claramente la duración de la batería. Pero de todas formas da una muy buena vida del audífono. Y se ve que está hecho como para tener una comodidad, para tenerlos por mucho rato. Entonces se ve un audífono muy completo con el tope tope de las prestaciones que está ofreciendo Ryzen en estos momentos. Y además es increíble el encuentro. Se ve muy bueno. Les voy a pedir permiso. Gracias a la VR por tus datos ahí técnicos. Voy a quitar todo el layout. Porque este segmento lo vamos a subir a YouTube. Y me permite ahí sacarle un buen thumbnail. Y así además van a aprovechar de ver el audífono ahí sin el layout. Y vamos a aprovechar de mostrarlo un poquito más de cerca. Ahí que se enfoque. Así es que este sería el unboxing. Está bueno. O sea, mira. Se nota lo premium. Sí. Aquí vamos a dejarlo. Imagínate la Flower en un juego de terror ahí inmersivo. Y que te vibra así cuando salga un monstruo. Qué miedo. Dejo la embarra. Aquí lo saca volando. Spider Sword vende pañales. Daulto también. Vamos a incluir el... Vamos a incluir los pañales. Exactamente. No, está muy bueno. Está muy bueno. Sí, se ve bueno. Ya. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, el unboxing. Vamos a apagar la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!